Católicos, lindispensadores, todo el que quiera venir y entrar por la puerta estrecha, vengase a la iglesia, aprende a gustar la cosecha. El día miércoles milagros sanidades estarán aconteciendo y también habrá oraciones con unción de aceite en el nombre del Señor Jesús para personas que tienen fuertes enfermedades y a veces no tienen fe para recibir la oración haciendo más. Entonces para eso la unción con aceite. Santiago dice, si alguno está enfermo, entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén.